El precio de las flores está por las nubes. Este año quienes buscan darle un presente a sus madres con motivo del 10 de mayo tendrán que desembolsar más dinero o buscar un arreglo más sencillo. Tanto compradores como comerciantes del mercado de las flores de Mezquital coincidieron en los altos costos registrados, con incrementos de entre el 20 y 50 por ciento, situación que en medio de la pandemia resulta aún más complicada debido a la afectación económica que muchos hogares arrastran desde hace dos años. Me lo dejó más barato, de 300 me lo dejó en 250. Están baratos, como me lo dejó, como los he visto, 1.000, 1.500, 600, 500, pues no, no puede uno pagar tanto. Ya no tengo mi madre, pero es mi hermana la mayor y es la que se la voy a llevar, pero están carísimas. A mi mamá, no en el panteón. Especial y triste, 12 años, pues a lo doble de lo que vale un ramo, por decir, sí, este vale 30, 35, no lo dieron a 70. Por ejemplo, la docena de rosas, una de las flores más demandadas este día, oscilaba entre los 200 y 250 pesos. Los comerciantes aseguran que el incremento viene desde los productores. Yo creo que por cómo está la situación y las flores están un poquito elevadas. Sí, 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 porque ya vienen caras, entonces uno las tiene que dar, pues, llamarles poquito. La gente aquí a veces, ay, abusan. No es que abusemos, es que realmente, pues, todo está caro, pues, todo sube y, pues, quieras que no, la pandemia sí les afectó mucho a los productores también. El crisantemo, todo mundo piensa que es la flor más barata y realmente ahorita llegó carísima. Su precio normal es 35 pesos y ahorita no inventes, está en 100. Refieren que en los últimos días la presencia de compradores ha sido constante, aunque las ventas no han logrado superar a las del año pasado. Sin embargo, se encuentran a la expectativa de que desde la tarde de hoy y el día de mañana acuda un gran número de personas a la zona. Dalia Rojas, Meganoticias.